John Benjamin, embajador del Reino Unido en México, fue despedido de su cargo después de que apuntó con un rifle de asalto a un empleado de la embajada local. Según Financial Times, Benjamin estaba de viaje oficial a Durango y Sinaloa cuando recogió un arma en el vehículo en el que viajaba y apuntó a un colega. Benjamin fue despedido como embajador poco tiempo después del episodio, ahora ya no figura como diplomático en el sitio web del gobierno del Reino Unido. La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo se dijeron conscientes del incidente e informaron que tomaron medidas adecuadas. La embajada británica en México señaló que quedó bajo el mando de la encargada de negocios, Rachel Brasier. El Reino Unido comenzó a negociar un nuevo acuerdo de libre comercio con México en 2022, aunque se ha logrado avances limitados mientras México se prepara para las elecciones más grandes de su historia, reportó de Financial Times. ¡Gracias! ¡Gracias!